Hola, buenas tardes. Estás en radiomatorral.es en la hora del cuentacuentos. Soy Ana H. y el cuento ganador, el que más habéis votado, fue El mago de Oz. Por eso nos hemos puesto así un poco mágicas con unas alas de hada y haciendo un poco más divertidos los cuentacuentos de radiomatorral.es. ¡Comenzamos! El mago de Oz. Muy atentos todos. Toroti vivía con sus tíos en una hermosa casa de madera en medio del campo. Era una región poco poblada y muy árida. Como único compañero de juego tenía a Totó, un perrito revoltoso e inteligente. Un día, un terrible tornado apareció de la nada y se tragó por completo la casa y el granero. Dorot y Totó, que estaban jugando dentro, se asustaron mucho al notar cómo la casa se despegaba del suelo. Al asomarse a la ventana y ver aquella enorme casa volando en círculos por todo el terreno, no podían creerlo. La casa se mantuvo girando dos o tres veces en el aire, pero luego comenzó a volar en silencio, arrastrada por el viento. Estuvieron así varios días, incrédulos sin poder dejar de mirar por la ventana, hasta que un día la casa comenzó a subir y subir hasta el punto en que sólo podían ver nubes. Pasaron varios días más, hasta que una mañana, Totó y Dorot y se despertaron con un ruido de madera que crujía. La casa estaba aterrizando sobre un hermoso césped de un verde brillante. Dorot y ya no tenía miedo y, empujada por la curiosidad, comenzó a salir poco a poco para mirar a su alrededor. No había rastro de sus tíos, de la granja, de los demás animales ni de los vecinos. ¿Cómo volverían a casa? ¿Estaban muy lejos? ¿Dónde estaban? Dorot y decidió que había que aventurarse en la espesura del bosque para tratar de encontrar la forma de volver a su casa. Quizás un leñador les podría indicar el camino. Así que eso hizo, junto a su amigo Totó, y comenzó a caminar bosque a través. Apenas había recorrido unos metros, cuando en medio del bosque la niña pudo divisar un extraño camino. Entre los arbustos y el césped cubierto de hojas aparecían unas grandes baldosas amarillas, de un color parecido al oro, que se colocaban amontonadas, grandes, pequeñas y medianas, cuadradas y redondas. Una a una iban conformando un camino que se adentraba en el bosque. Sin dudarlo, Dorot y comenzó a caminar sobre las baldosas, dando alegres saltos y canturreando, mientras Totó, algo más prudente, olisqueaba bien ese curioso suelo. Pasaron las horas sin ver a nadie, cuando a lo lejos pudieron ver un espantapájaros que estaba justo al borde del camino. Se pararon a observarlo un rato y, para su sorpresa, el espantapájaro se quitó el sombrero y dijo ¡Buenas tardes! Dorot y casi se cae del susto, mientras que Totó comenzó a ladrar y gruñir. ¡Un espantapájaros que habla! ¡Perdona si te he asustado! ¡Tú también vas a ver al mago de Oz! ¿Quién es ese mago? Contestó Dorot y, que aún no podía creer que estaba hablando con un espantapájaros de trapos. ¡Es el hombre más sabio y poderoso del mundo! ¡Todo lo que deseas, él puede encontrarlo! Yo me dirijo a Oz para pedirle un cerebro. ¡Estoy cansado de tener una cabeza llena de paja! Entonces, Dorot y supo que, si quería encontrar la forma de volver a su casa, aquel mago debía saber la forma de hacerlo. Decidió acompañar al espantapájaros, después de tener que separar a Totó varias veces, ya que, en cuanto se descuidaba, el pequeño perro le mordía los tobillos de paja. En el camino se encontraron con el hombre de hojalata, que estaba sentado en una piedra, haciendo caras raras. ¿Qué te sucede? El hombre de hojalata torció el labio y comenzó a hacer unos sonidos extraños que sonaban a lata hueca. ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Dijo! Pero había algo raro en su cara. El espantapájaros, demostrando que, en vez de cerebro, tenía paja, dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. No pareces triste, pareces más bien asustado, feliz, enfadado, alegre, aliviado y cansado, todo a la vez. ¡Eso es mi problema! Dijo el hombre de hojalata. ¡No tengo sentimientos! ¡Necesito un corazón para poder sentir de verdad! Doroti con su amigo Totó y el espantapájaros invitaron al hombre de hojalata a que lo acompañara en busca del mago de Oz. Así cada uno podría conseguir lo que quería. De repente, apareció un león en el camino. Todos se asustaron porque no se imaginaban que era el león más cobarde del mundo. Quería ser valiente, pero no sabía cómo hacerlo. ¡Hasta tenía miedo de su sombra! El león estaba en mitad del camino. Caminaba distraído por él, olisqueando el suelo y parándose para lamerse las patas. De pronto, giró la cabeza y se quedó petrificado al ver a Doroti, Totó y sus nuevos amigos, totalmente quietos y con cara de miedo. El asustadizo león pensó que algo terrible debía de haber aparecido de entre los matorrales y que justo estaba detrás suya. Por eso, aquellas personas tenían esa cara de miedo. Como no era novedad, el espantapájaros dijo lo primero que les pasó por la cabeza. ¡No nos comas, leoncito! ¡No nos comas! ¡Y si quieres comer, que no sea a mí! ¡Soy de paja y no tengo buen sabor! ¡Comeró yo! Dijo el león. ¡Si pensaba que había una bestia detrás mía que nos iba a comer a todos! La carcajada fue general, una confusión muy divertida. ¡Me siento alegre! Decía el hombre de hojalata una y otra vez. Pronto hicieron buenas migas con aquel león, que les contó su problema para ser valiente. Así que juntos emprendieron el viaje al lejano reino de Oz para hacer sus peticiones al mago. En dirección al castillo del mago, el paisaje se volvió cada vez más extraño y fascinante. Curiosas flores y plantas gigantescas sonreían a los recién llegados. En un momento dado, en la cima de una montaña lejana, apareció un enorme castillo. Allí vivía el mago de Oz. Por fin estaban llegando. Solo tenían que caminar por la larga avenida de baldosas amarillas hasta llegar al castillo y pedirle al mago que cumpliera sus deseos. Cuando llegaron a la puerta, antes de llamar, se prepararon para encontrarse con el mago de Oz. Dorotis se peinó los rizos y pasó la mano por Totó para peinarle también. El león sacudió el polvo de su melena. El espantapájaros comprobó que tenía el relleno bien apretado. Y el hombre de hojalata se echó unas gotitas de aceite en las rodillas para no hacer ruido al caminado. Una vez que entraron, encontraron a un anciano con una tierna mirada en su cara. Dorotis le contó toda su historia. Y después de escuchar sus peticiones, el mago decidió cumplirlas, dándole a cada uno lo que realmente quería. Dorotis soñaba con abrazar a sus tíos de nuevo. El hombre de hojalata quería tener un latido en el pecho que le hiciera sentir. El león tenía el valor que se esperaba de él. Y el espantapájaros quería tener la inteligencia y no una cabeza llena de paja. Totó también cumplió sus deseos. Y el mago le concedió un enorme hueso inagotable para morder. Y realmente estaba siempre relamiéndose una y otra vez. Todos juntos celebraron que habían alcanzado su objetivo. Y pese al largo camino, habían conseguido lo que buscaban. La fiesta se alargó hasta muy tarde. Y Dorotis se quedó dormida, abrazada a Totó. Cuando despertó, estaba en su cama, en su casa, y todo estaba en su sitio. Sus tíos la esperaban para poder desayunar. Dorotis se preguntaba si había soñado todo aquello hasta que, al irse al calzar, vio que la suela de sus zapatos estaban teñidas de amarillo. Fue a buscar a Totó, que se encontraba en el jardín, mordiendo un hueso gigantesco. Y para salir de su asombro, notó como unas cuantas brindas de pajas se caían de su cabeza. Y colorín colorado, el cuento del mago de Oz, nos ha encantado. ¿A que sí? A mí por lo menos es un cuento que siempre me ha gustado. Es verdad que hay otras versiones, pero hemos escogido esta porque ha sido la más notada. Y nada, despedirnos hasta el lunes a la misma hora, a las 20.30. Aquí, en el canal de Facebook, en directo, con Ana H en el Cuentacuentos. El domingo por la mañana pondremos los tres cuentos para que lo votéis a lo largo de todo el domingo. Y el lunes, por la mañana, diremos cuál es el cuento ganador. Lo vais a tener en Instagram, en la historia, en la historia de Facebook y también en el muro de las noticias de Facebook. Muchas gracias por estar ahí detrás. A todos, feliz fin de semana y usemos la cabeza que el COVID sigue ahí.